hola amigos y amigas hoy vemos un bidón que hemos hecho para quemar lo que es la espada de jardín y de huerto, para ello hemos cogido un bidón y lo hemos cortado algo menos de la mitad hemos soldado lo que son unas patas de hierro, hemos puesto sus cadenas para la tapa para que no se vaya para atrás junto con sus pinzagras, también tiene lo que es su asa, de esta manera podemos cerrar nuestro bidón y también tiene unos soportes por los dos lados para que encaje bien lo que es la tapa, tiene su propio respiradero que es la tapa que trae su propio bidón, de esta manera ya podemos coger y podemos quemar nuestras propias restos que salgan de jardín o de huerto y crear nuestras propias cenizas que después le van a venir bastante bien a lo que es huerto y fíjate que de manera tan simple con un bidón hemos cogido y hemos logrado hacer un quematorio portátil para los restos de la poda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!